Su sistema judicial alcanza hoy una sentencia que yo como ex miembro de la justicia en mi país debo reconocer como trascendente en el reconocimiento del sistema judicial mexicano de la necesidad de reconducir una investigación, un reconocimiento de irregularidades en el desarrollo de las mismas para obtener lo que la sociedad mexicana demanda y que las víctimas en este caso exigen.